Mis amigos, estamos acá en la vereda Guayabal del municipio de Salamina, el departamento de Caldas. Vamos a ir al trapiche de la báscula para ver todo el proceso, cómo se prepara la panela. Entonces los invito y espero que les guste este video. Estamos en el trapiche de la báscula. Quiero compartir con ustedes el procesamiento de la panela. Bueno mis amigos, desde acá es el cultivo donde se inició el proceso de la panela. La elaboración de la panela de caña de azúcar es un proceso meticuloso que comienza con el corte de la caña. Una vez cortada, la caña se transporta en mulas hacia el trapiche, donde se inicia la producción. Este proceso se requiere de la colaboración de 4 a 5 personas para garantizar la calidad de la panela. El día de la molienda, las labores empiezan a las 4 de la mañana para extraer el jugo de la caña. Aquí del trapiche vamos para donde están los fogones. El horno se enciende para iniciar la cocción del jugo de la caña. El proceso comienza con la carga del horno, que consiste en echar el jugo de la caña en los dos primeros fondos. Y el resto de fondos va con agua. Es crucial eliminar las impurezas llamadas cachaza, para asegurar la calidad del producto final. Durante el proceso de evaporación, se monitorea el fondo saquero, donde se le da el punto necesario para convertirlo en panela. Esta miel debe alcanzar una temperatura entre 250 y 300 grados, para lograr el punto ideal antes de pasarla a la batea de enfriamiento o cuarto de moldeo. Ya después de darle el punto, donde ya se nos vuelve panela, acá lo que hacemos es un proceso de enfriamiento. Donde por espacio unos 10 a 15 minutos se enfría, hasta que coja una textura que dé para moldear y echar a los moldes. Bueno mis amigos, voy a hacer una panela. Se coge acá. No sé cómo mirar que es la panela. ¿Bien? Sí, sí. ¿Bien? Y ahora acá. Vea, al molde, vea cómo me quedó la panela. Saludos desde Colombia a todo el mundo. Bueno mis amigos, vamos a darle el visto a la panela, a ver cómo nos ha quedado la panela. Deliciosa. Panela totalmente natural. Fabricada en el Trapiche, La Báscula, en la vereda de Guayabá. Gracias a don Duván Velásquez y a sus hijos por permitirme grabar este video en su finca. Bueno mis amigos, me despido desde el Trapiche, La Báscula, en la vereda Guayabal del municipio de Salamina, Caldas. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide compartir. Dejen sus comentarios. Y apoyemos a nuestros campesinos colombianos. Gracias. 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 Gracias.